Por este rótulo, Chivarreto es conocida como la pequeña Hollywood. Pero la aldea también se ha hecho famosa por las peleas de boxa puño limpio que organizan durante la Semana Santa para hacer penitencia. Frente a la multitud, los peleadores suben al cuadrilátero en el que solamente son permitidos los golpes con los puños. Me partieron la cara, estuvo muy bonito. La adrenalina se adueña de miles de personas que acuden a observar el evento. Pierde el que caiga primero, pero más allá de la competencia, todos ganan porque cumplen con su objetivo. Es mi primera vez que saco una pelea así y estuve emocionante. Pero esta tradición tiene su razón de ser. Esta historia renace más de 100 años de vida. La verdad es que nuestros ancestros, nuestros abuelos, lo iniciaron con la finalidad de ayudar el dolor de Jesús en la crucificación. Porque como en este evento boxístico sangran muchos, entonces están cooperando, están ayudando a la crucificación de Jesús.